Hola que tal, saludos para todos, aquí Lucho Rojo Gamer hemos comenzado una Liga Master esta vez con el Sporting de Braga y os podréis fijar en las vallas publicitarias en los logos de la Liga y todo que está perfectamente implementado así que bueno, vamos a disfrutar de un partido en Liga Portuguesa de Liga Master, para ver su ambiente los grafismos televisivos son exactamente los mismos como sabéis, para todo, excepción de la ACC Champions League que es una pena, pero es lo que hay así que esto es como Konami quiere que presentemos estas cosas bueno, al principio de la Liga hemos visto como ha habido una cinemática de la Liga Noz que será la cinemática oficial, que está bastante bien pero eso va a salir al principio de la Liga cuando empezamos la temporada pero bueno, está bien me gustaría que eso estuviera también implementado en los días que no están oficializados que se buscara más ambientación en los partidos el público está bastante bien recreado reacciona bien a lo que pasa en el estadio la ambientación puede ser un poquito menososa porque aquí realmente no tenemos una ambientación de estadio especial a lo que es el Sporting de Braga bueno, un primer chute ahí al portero el portero está muy seguro es muy difícil sorprender porteros a distancia veis que rápido juega la máquina bueno, ahí vale pues sí, la verdad que sí claro que nos meten el balón en profundidad hemos cortado y ahí en el pase van a estar a punto de marcando a punto esta Liga, esta cámara tiene muchos problemas muchas complicaciones vamos a buscar ahí veis como se ve el logo de la Liga vamos a poner la cámara de estadio que es la que teníamos puesta estadio personalizada que nos da más visión que esta aquí le cuesta a la cámara ay, qué pena cuando iban a engancharla a ver, chiquillo a ver, qué pena a buscar ahora por aquí al final comete el fallo estúpido de darle el balón al contrario y ahora nos montan a contra la máquina y ahora empieza a tocar aquí atrás y al tras, al tras aquí siempre veis como se ven las vallas de la Liga North que está bastante bien esto hace que bueno, que por lo menos sea más inmersivo el juego si vemos que los estrellas de los otros equipos son siempre el mismo que yo tengo aquí puesto el Rose Park Stadium me parece pues los cambia en la de Italia y ya está hombre, vaya, qué bien qué bien la ha peleado se ha quedado con la pelota bueno, vaya qué difícil avanzar aquí con tantas líneas de defensa aquí metidas vaya, controlito el tío bueno, esa falta puede ser importante a ver si esa falta la podemos aprovechar sí, ahí había una patada al destiempo al llegar tarde vemos el logo como va apareciendo por ahí de la Liga a ver este porque tira pues tiene 78 vale, vale no hemos dado efecto no qué pena es tan bien que tener jugadores que tiren bien no la falta si no qué pasa es falta sí, es falta he hecho de acuerdo de falta aquí estamos todavía vaya apuñetazo en la cara un codazo sí, hombre nos levantó la cara tío dice que no a ver que sí, hombre que sí grabad la cara un codazo hombre, eso está esta roja a ver qué te digo ese tipo de entrada no ha estado el año pasado disponible así que bienvenida me ha picado me ha picado vale, vale pero ahí cuando le pegas al balón parece que el balón pesa 200 kilos hombre no sé demasiado se siente demasiado pesado el balón ahí, ¿no? muy bien ahí mira, mira, mira ha habido tres ocasiones en las que he podido ganar la pelota pero la máquina siempre ha estado más rápida que yo cuando yo tenía el balón ¿no? es que no puede ser a ver falta, ¿no? con la pinta, tío pega, voy a se nos pasa el partido y no creamos ocasiones con este equipo no sé no sé no, y no iba yo iba aquí vamos a volar sobre está muy bien porque vemos con la afición como la afición salta, ¿no? vale, hemos marcado ahí vemos como el periodista tiene también el peto de la liga el fotógrafo que está ahí en fin hace que todo se ambiente más ¿no? está bien eso está bien hombre, ahora aquí se ha hecho un buen desmarque vale buen gol vemos lo que está atrás de las porterías los plásticos esos pues se ven con los logos de la liga y eso ya el pase ya es el gol ¿no? buen gol bueno abajo un poquito en el ataque de defensa ahí se ve la gente con los móviles ¿no? haciendo el filipuerta como siempre en vez de disfrutar del momento se pone a grabar todo debe quedar en tu retina y en tu cerebro ¿no? la imagen no en el móvil cuidado, cuidado, cuidado muy bien ahí a nadie ¿no? muy bien vamos vamos ahí está bien ahí está ahí señor con dos uy 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 ya está a punto porque hemos defendido fatal hemos defendido fatal bueno ¿veis? se ha acabado el partido y la gente se ha levantado el asiento aplaude eso está muy bien hecho eso está muy bien hecho ¿qué señor? venga a ver el segundo tiempo cómo se nos va por supuesto por supuesto que no puede ser de otra forma se va al descanso con la tranquilidad de ir por delante en el marcador este será un gol muy importante para lo que resta de cuenta a ver a ver a ver a ver ya estamos en la segunda mitad dispara la ha metido el tío al final y no hemos podido no hemos podido llegar bien porque la ha metido el pie al final ahí hemos peleado bien hemos cubierto por la pelota y cuando hemos chutado y ha tocado el tío siempre que siempre hay una pierna ahí bien venga vamos a meter aquí balón a la de pequeño nada muy difícil los córneres y ahí está el tío esperando el balón vale se lo ha llevado al final pero bueno conseguimos que echen el balón atrás bien ahí para el portero no cago en la madre que te trajo así me tengo ahora están presionando un poquito más vale a los povos que te presiden ahí te la roban tío es que esta gente son así las máquinas así ¿Malcador? ¿lo ha dicho? ¿Malcador? el Malcador lo ha dicho ha hecho el Malcador ha hecho el Malcador es chino ¿qué ha? buen movimiento ahí mantenemos bien la posición ¡no! te equivocas tío falta 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 y además debe ser tarjeta debe ser tarjeta sí señor pues claro tiene un guardón más rajo ¿qué vas a protestar? ¿qué vas a protestar? si la ha metido bien mira dice que no a ver es que eso es lo gracioso de los futbolistas que le meten y dice que no ¿qué dice Carval? a ver vamos a meter la rama ahora sí la vamos a meter verá verá como sí oh tío qué pena este tío no tiene mucha no repite la máquina ni la ni la ni el tiro tío nos quiere comer la morada a ver nos come la morada nos pone la presión de nuestras mejores jugantes bien ahí bien es increíble cómo mete la máquina con que adversividad bien eso a corner o fuera corner ¿no? sí va a poner una defensa mixta ahí está la afición un visitante esperemos que no tenga que haber un gol bien ahí a ver a ver no mal 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 bueno a ver a ver a ver a ver vamos a tapar no vamos a tapar señores bien bien ahí presionado ahí sí puedo hacer la falta pero allí ya en el área no no las haga bien vamos tapando bien fijaos la dificultad que tiene aquí muy mal muy mal muy mal esto no se puede hacer el portero se enfada porque no había entendimiento ninguno y otra vez le damos la pelota estamos aquí un poquito nerviosos ahora a ver cuidado cuidado ahí no está a punto creo que ha sido otro conde o no 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 es conde bueno menos mal cambio de juego pero no se vea fuera se le falta otra tarjeta otra tarjetita sí señor está muy agresivo el equipo rival pues sí pues sí pues tarjetita pero te dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? el Mowarro lo toma ahí a ver aquí si podemos tirar es que está un poco leo voy a tirar voy a intentar qué mal tío este hombre no está muy fino en la falta bueno se ve muy bien en el estadio qué pena encima que nos habíamos ahí adelantado cuidado cuidado hay que salir centrada ahí no he buscado yo hombre eso no es lo que yo he pedido tío bien ahí bien ahí bien 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 que ganan con mucha facilidad la posición mira cómo tocan rápido yo cuando le interesan las faltas ahí las faltas ahí no uy uy increíble la última boga del partido y han estado a punto por un fallo estúpido de marcarnos por un fallo estúpido vamos habíamos tocado ahí fíjate el controlito cómo se la pone vamos es increíble es increíble vamos regalito total vamos si yo no había tiempo para nada bueno hemos ganado que es importante primera historia de la liga los dos primeros partidos los hemos perdido pero bueno ya veis que pues no está mal pero no hay necesidad ambientación tampoco pero bueno se ve ahí el logo de la liga en el brazo el este se ve las gradas las repeticiones bing pero sí hay una tontea de taparse la boca bueno sí está bien que le creen estas cosas porque es lo que hacen los tontos futbolistas ya veis que me interesan a mí lo que están hablando los futbolistas pero bueno es lo que hacen hoy día vamos a ver el partido está un poco está igualadillo pero nosotros hemos tirado más que ellos bueno vamos a probar un segundo partido subiremos puesto eso es ahora y aquí no sé qué de convocatoria de selección nacional primer partido de web Europa League lo hemos empatado contra el equipo era no me acuerdo ahora contra el Kagen danés esto qué contra los divas que creo que va de los primeros además vale esto qué es un derby o algo estas cinemáticas están bien pero es que siempre son las mismas siempre dicen lo mismo y lo mismo esto cambia nada más que la cara del está bien pero es que tenía que haber habido más cinemáticas contra el Kilmournock nos toca con un equipo escocés a ver los uniformes que no haya conciencia de colores está correcto a ver el estadio estadio oriones vale me gusta más vamos a ver cómo se ve esto venga vamos a empezar el partidito ya veis que es bastante complicado ganar partidos aquí cuesta mucho la máquina juega bastante bien y es difícil difícil a este estadio está bien porque no hay sombras arrojadas y se ve todo perfectamente de día muy buena luminosidad del juego esto es una cinemática de entrada corta no es larga como tiene la pista olímpica un poquito más frío el campo un cielo completamente azul y además sin gota de viento vamos absolutamente ideal para jugar al fútbol un estadio imponente de Alba vamos a ver cómo se nos va esto ¿se va a estudiar, hijo? ¿eh? vale pero ni ha estudiado un poquito matemática ahí muy bien vale venga vale no me ha dejado sacar rápido ¿qué era qué? vamos a sacar este aquí bueno al final no se acaba ahí porque le he dado yo oh vaya claro si hacemos pases de espalda no está orientado el jugador no va pero mira a él le sale aunque lo haga mal le sale ¿habéis visto? es una cosa que no me gusta nada la poca vergüenza de la máquina fíjate la que me ha andado ahí tío que tenía el balón controlado y la que me han metido para no dejarme llegar en los choques se ven muchos fallos muchos no están bien los choques han mejorado pero no están como tienen que estar esto ya en esta generación no lo vamos a ver seguro bueno el portero está bien porque no habíamos tapado el tiro bien vamos a pasar las repeticiones de la máquina vaya vaya pata que le han metido ahí al chaval no pita nada el árbitro señor colegiado siempre afavoreciendo a la máquina bien robado bien robado bien robado no nos deja ahí otra vez para ello que mal tío perdemos el balón tontamente ahí con demasiada conducción a ver vale a ver si conseguimos conde no lo coge el rechazo este no no ganamos balones aéreos cuando la máquina quiere no ganamos el balón aéreos se lo lleva siempre ella es que es muy descarada ahora ahí no tenemos remedio quedando el balón vamos a jugar ahora por este lado para que no se vicie el tema del juego va ahí vaya señor colegiado quítese usted el medio bueno ahí la entrada muy justita al límite bien robado bien jugado controlando el centro campo ahí ni para ti ni para mí exactamente muy típico para que la máquina monte la contra muy típico de ella ella se lo guisa ella se lo come lo suele hacer mucho la máquina y bueno sabemos que es lo que va haciendo ella tenemos que jugar así estamos atrás no tenemos el equipo pero fijaos cómo están ellos metidos atrás también nosotros no ellos están atrás están metidos todos ahí todos ahí metidos no se mueven de ahí es que el equipo de la máquina no plantea nada no plantea nada 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 no plantean nada vamos a subir un poquito el nivel de ataque y defensa le podemos facilitar el juego a ellos pero que si no los jugadores están muy metidos atrás vamos muy metidos atrás me gusta que estén más ofensivos vamos a ver vamos a ver increíble increíble me marca y ahora se quita el tío en medio a ver me marca la carrera y después se corta eso es muy típico me lo hacen muchas veces los jugadores me hacen perder mucho pase ese balón era nuestro y se lo llevan ahora bueno vayan que bien lo arreglan bien nos comemos la línea de banda imposible robar ahí en sus posiciones en esta situación la máquina controla bien aquí ya si podemos presionando vuelca hacia la derecha creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido los han pillado desprevenidos vaya patada yo creo que no era falta fíjate lo que te digo que lo ha dado limpiamente pero bueno no me interesa ahí están todos medio atrás y tres tíos pegados no sé qué hacen vamos anda anda un pase fácil y fíjate tú el fallo que comete yo que no entiendo yo que no entiendo qué concepto hay o sea qué variable hay ahí para que yo falle ese pase sin presión que no sé es que no sé dónde no sé no sé vaya después todos los pasos y los tiros se los chazan la mayoría ya te montan una contra increíble ese tío que estaba escondido detrás del otro porque no lo he visto ese balón se ha soltado ahí no sé cómo vaya qué difícil vas a ir ahí increíble tío cómo me han quitado ese balón creo que se merecen más se nota que están intentándolo por todos los medios gran trabajo por su parte eso lo sabía yo increíble lo que han fallado increíble pero tío estado atento ha dado ahí tres vueltas sobre sí mismo no sabemos delantero que lo que estaba haciendo que esperaba tío increíble pero todo esto porque yo le doy he puesto el equipo más para arriba y le doy a ellos opciones pero ahí no robamos tenemos que haber robado vamos vamos es increíble cuesta mucho subir la pelota por aquí tío bueno pues nada 0-0 y además con gracia porque últimas han tenido una ocasión que yo creo que el balón ha entrado lento yo te lo digo no han dado a João Palinha el MVP del partido bro esos partidos cuestan mucho marcar goles aquí bueno hemos subido puestos es importante pero cuesta mucho subir o sea meter goles aquí yo no meto mucho goles en los partidos los partidos son muy igualados y son muy complicados otro estadio venga vale Rose Park Stadium uniforme está bien pero bueno era más que nada para que vierais la ambientación de la liga y los logos y toda esta historia no no está mal no está mal pero el menú de la liga máster es nuevo pero que después lo demás es igual todo no ha cambiado nada algunas cláusulas nuevas en lo que son las transferencias que se ha metido en lo que es la valoración real de los jugadores no el tanto por ciento de vamos a quitar esto no el tanto por ciento de opciones que tenemos para conseguir hacer el fichar si no bueno porque va el jugador y ya está hombre nadie a ver si es verdad un anfiteatro estupendo para coger las citas futbolísticas de mayor calibre oh que pena siempre sale el balón rechazado y ahora más te montas la contra después de un tiro rechace y contra de ahí menos más que se detienen atrás y mira ese me lo he dado en la mía pero no lo he recuperado una exhibición de toque espectáculo para la grada tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba el portimonense trata de no, eso me hace falta hombre cuidado cierre ahí cierre bien increíble con qué facilidad ganan ellos no el otro se ha quedado para lo mismo como marca la carrera y se queda parado tío obligamos a que juegue atrás pero esto no nos da nada otra vez para atrás asegura el pase mucho y así hay que salir porque este va a buscar el centro ahí muy mal cuidado que nos coge la espalda al porterito cuidado al porterito muy fácil bueno parece que por la banda vamos a jugar con más facilidad la devuelve hacia la medular claudemir busca la jugada por el medio wilson eduardo busca una buena jugada increíble la ocasión que hemos fallado la ocasión que hemos fallado ahí vamos muy cerquita muy cerquita del palo pero en cualquier caso me aparte a mí que tiene que estar satisfecho además la había despejado el defensa le hemos dado el despejo el defensa esta gente juega aquí atrás ahora y es imposible bueno es increíble si es que es increíble es increíble porque habíamos recuperado el balón lo teníamos recuperado lo teníamos recuperado y ahora buena primera se lo lleva la máquina otra vez mira aquí ahí lo teníamos nosotros y no se lo lleva tío no 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 lo veo yo esto no lo veo bien vamos no está bien no está bien aquí 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 lo recuperamos fijaos ahí y ahora es como si hubiera hecho un regate no sé no entiendo pues hay que subir exacto hay que subir aquí el ataque de defensa esta gente no se van a meter atrás muy bien ese control decía Epita falta ese control ha dado como consecuencia que perdamos la pelota pero ahí no posee yo nada no te pares hombre otro no hace lo mismo de antes había dos tíos se lo ha echado el que está pegado para que la máquina recupere la máquina hace el control pero le sale bien ya voy a meter el segundo uy lo que ha fallado el tío lo que ha fallado el tío vamos a ir ya con todo porque estamos con nuestro público no podemos brindarles estas porquerías de partido o sea no podemos brindarles estoy que brindar una victoria que pasó Pagan muy bien muy bien el portero estilo gato estilo gato lo de esas pues para esto sabemos que el portero va a parar mucho vamos a poner la pequeña si aprovechamos una confusión ahí dentro del área nunca cogemos ahí prácticamente nada es muy difícil pero bueno hay que estar ahí intentándolo hay un remate de tijera pero lo para bien el portero vale ahí no le damos nada aguanta el choque saca primer tiempo ya vamos contra el reloj hemos tirado el doble que es la máquina pero sin embargo vamos perdiendo eso suele pasar mucho aquí hay que ir a por todas y ya está en media atrás dejamos mucho hueco veis fijaos el equipo está más avanzado quieto quieto el Sporting de Braga debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar si es un mundo eso si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería ya lo sé pero la pasión vale la tela tío para ver que llegan ahí y hacen el pase perfecto para montarte la contra bien es que siempre que hay algo es para ellos hay una confusión aprovechan ellos la confusión cuyo último resultado fue sobre todo mérito de la astucia de su entrenador bueno demuestró mucho coraje al dejar de lado sus convicciones una decisión que le ha granjeado de pleno derecho el halago de los expertos vamos vamos eso le falta porque no la pita el árbitro nos habíamos perfilado la portería y se la lleva el tipo es hacer el tonto ahí da la vuelta nada nada no hay manera este es muy lento no llega bien robado bien va no te puedes ir entre dos mucho menos no de uno mucho menos entre dos como presionan los tipos ya te has metido al cuerpo y ya te has robado automáticamente vamos es automático bien presiona ahora mismo tenemos que estar así bien robado lo habíamos robado pero la vuelve a recuperar la máquina vamos se equivoca ahí ya es que estamos contra el reloj que eso no está bien es increíble no sé bien ahí lo que ha pasado pero hemos perdido una ocasión increíble increíble cuando el balón entraba nos lo quitan tío el gol increíble tío increíble vamos increíble tío y llega el tío increíble ahí está el empate si es que después la máquina tiene mucha guasa no, no que le vas a dar balón a ella tío mira, mira como roban ahí tío como salen a la contra es que es fácil no, encima encima aguantan ahí el balón tío, tío encima presiona ahí está es el final del partido se dejaron los tres puntos me dejó tres puntos es que es increíble es que ya hemos pasado siete tiros a puerta o cinco veces más tiros a puerta que los contrarios y resulta que pierdo el partido yo que eso no lo entiendo pero bueno es lo que es lo que hay ¿no? para va otra vez ¿no? bueno estamos fatal ¿no? bueno vamos a verlo aquí y ya está es lo que hay hemos intentado para que veáis un poquito el ambiente que tampoco que esté súper ambiental pero bueno por lo menos se ven las vallas y las cositas ¿no? bueno un abrazo muy fuerte amigos hasta luego gracias por esta vez